Buenos días con todos, permítame presentarme una vez más, soy el ingeniero Rubén Galea Sarana continuando con los videos tutoriales acerca de la solución de Sudokus a nivel experto que estamos desarrollando en esta oportunidad les presento un Sudoku de nivel experto antes de continuar, los invito a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha allí les aparecerá el botón de suscripción y luego activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video la suscripción es totalmente gratis y lo pueden hacer en cualquier momento durante la emisión de este video dicho esto comencemos el Sudoku que les estoy mostrando es de un nivel experto o algunos le llaman de un nivel extremo para que puedan entender y comprender la solución de este Sudoku les recomiendo que vean y aprendan las 16 técnicas que hemos desarrollado hasta el momento las técnicas básicas, las técnicas de nivel intermedio las técnicas de nivel avanzado y las técnicas de nivel experto que hemos publicado en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces de cada uno de dichos videos para que ustedes puedan accesar directamente entonces para no extender mucho el video ya lo rellenaré todas las casillas solo utilizando las técnicas de nivel básico que ustedes sin problema también tendrían que desarrollar porque repito ya estamos en un nivel si usted todavía no tiene la posibilidad de eso no entiende cómo se rellenan eso les recomiendo que vean y aprendan las técnicas básicas antes de entrar a la solución de este Sudoku dicho esto voy a rellenar ahí les estoy mostrando ya el Sudoku con algunas casillas que han sido rellenadas utilizando las técnicas básicas para que ustedes puedan diferenciar qué es lo que hemos rellenado y qué es lo que habíamos planteado es que los números de color negro oscuro como el 8, el 9, el 7 eran los originales y lo que hemos rellenado son estos números que están acá de un poco claros digamos el 9, el 7, el 8 por ejemplo acá también el 2 el 9, el 7 el 7, el 2, el 8, etc bien ahora continuemos ahora hemos utilizado la técnica del rellenado de números candidatos para rellenar todas las casillas con los posibles números que pueden ir en cada una de ellas esta técnica también les he enseñado repito en el enlace les estoy dejando todas las técnicas que hemos utilizado hasta el momento entonces continuamos ahora vamos a utilizar la técnica del pointing en la región 4 con la columna 3 fíjense en esta columna en esta región necesariamente tiene que ir el número 5 y la única posibilidad que tiene que ser el 5 sería acá y acá por lo tanto podemos borrar todos los candidatos número 5 del resto de la columna que en este caso sería este 5 de acá entonces borramos allí está ahora nuevamente vamos a aplicar la técnica del pointing que es una técnica avanzada para la región 8 y la fila 8 fíjense acá en esta región tiene que haber necesariamente un 6 la única posibilidad de que haya 6 en esta región es acá y acá lo que significa que podemos borrar este 6 que está en esta fila entonces borraremos allí está ahora aplicaremos la técnica XYWin donde como pivot tomaremos esta casilla de color morado y como alas tomaremos las dos casillas de color verde entonces independientemente de cuál del valor que asuma esta casilla pivot el candidato número 3 tendría que estar acá o acá por ejemplo que pasaría si esto es 4 como esto es 4 necesariamente acá tendría que ser 3 porque acá hay dos candidatos nada más no hay otra alternativa y si esto es 3 tendríamos que borrar este 3 que está acá ahora que pasaría si esto es 6 si esto es 6 este 6 de acá tendríamos que borrar y por lo tanto acá sería 3 si esto es 3 tendríamos que borrar también este candidato entonces tenemos que borrar necesariamente este 3 fíjense si borramos el 3 ya va a quedar como candidato único el 8 entonces borramos allí está ahora vamos a poner acá el 8 porque acá ya está como candidato único el 8 allí está como aquí hemos rellenado el 8 ahora con ese 8 que hemos rellenado vamos a aplicar la técnica del cross hatching en la región 7 para el número 8 fíjense la única posibilidad que se ponga el número 8 en esta región es en esta casilla de acá entonces lo vamos a poner allí está ahora vamos a aplicar la técnica de la cadena turbofish esta técnica corresponde a las técnicas de nivel experto entonces como pivot de la cadena turbofish vamos a empezar en esta casilla para el número 3 la siguiente casilla será esta de acá porque diremos si esta contiene al 3 entonces en esta región tiene que haber un solo 3 por lo tanto acá ya no podría ser 3 si esto no contiene al 3 en toda esta fila 2 tiene que haber un 3 si acá no es acá es la única posibilidad de que sea el número 3 en la columna en la columna en la columna 5 también tiene que haber un solo 3 por lo tanto si acá ya es 3 acá ya no contiene al 3 en la fila 4 si esto no es 3 la única posibilidad que tenemos es que acá sea el número 3 y si esta casilla contiene al 3 entramos en una contradicción porque acá inicialmente habíamos dicho que íbamos a empezar con el número 3 por lo tanto no puede haber 2, 3 en esta columna entonces según la técnica del Turbo Fish se debe borrar solo este candidato el resto de los candidatos permanecen iguales ahora borraremos este candidato allí está ahora vamos a aplicar la técnica del Hide and Single para la columna 2 para el número 3 fíjense la única posibilidad de que el 3 exista en esta columna es en esta posición acá hay un candidato número 3 no hay más candidatos número 3 entonces ahí vamos a poner el número 3 allí está ahora vamos a aplicar la técnica del Cross Hatching en la región 1 para el número 3 fíjense la única posibilidad que existe para poner el número 3 es en este casillero allí está y cuando hemos puesto el número 3 hemos tenido que borrar todos los candidatos 3 de la fila 2 y de la columna 3 por lo tanto ahora ha quedado acá como candidato único el 6 ahí vamos a poner 6 allí está y al haber puesto 6 también se ha borrado todo de la fila y de la columna por lo tanto ahora acá hay un candidato único que sería el 1 acá también ya es un candidato único vamos a rellenar este 7 ahora acá está como candidato único el 3 vamos a rellenar este 3 luego acá está como candidato único el 2 vamos a rellenar este 2 ahí está ahora en esta casilla está como candidato único el 6 vamos a rellenar este 6 allí está ahora acá hay un candidato único el 7 vamos a rellenar este 7 allí está ahora vamos a aplicar el cross hatching para la región 5 para el número 2 fíjense en esta región tiene que existir necesariamente el número 2 y la única posibilidad que tenemos de que vaya el 2 es en este casillero ahí lo pondremos allí está ahora vamos a aplicar la técnica del hide-on-single en la columna 8 para el número 6 si nosotros si nosotros observamos esta columna la única posibilidad de que vaya el 6 en esta columna es en este casillero de acá que acá está el candidato 6 como único prácticamente entonces vamos a poner el número 6 acá allí está ahora nuevamente vamos a aplicar la técnica del hide-on-single para la columna 3 para el número 6 acá también si observan la columna 3 la única posibilidad donde puede ir el 6 es en esta casilla porque acá es el único candidato número 6 ahí vamos a poner entonces el número 6 allí está ahora nuevamente vamos a aplicar la técnica avanzada de cadena turbo fish teniendo como pivot esta casilla y vamos a empezar por el número 1 entonces decimos si este contiene al 1 en esta fila solamente debe existir un 1 por lo tanto este no contiene al 1 si este no contiene al 1 fíjense esta columna tiene que haber necesariamente un 1 la única posibilidad que tenemos es que acá sea el 1 por lo tanto decimos que esta casilla contiene al 1 si este contiene al 1 entonces en toda esta región tiene que haber un 1 por lo tanto este no contiene al 1 si este no contiene al 1 entonces este casillero necesariamente tiene que contener al 1 porque en esta fila tiene que existir un 1 y si este contiene al 1 entonces entramos en contradicción porque acá inicialmente habíamos dicho que contiene el 1 por lo tanto debemos borrar este candidato número 1 de esta casilla allí está ahora vamos a aplicar la técnica del pointing para la región 4 y la fila 6 fíjense en esta fila y esta región en toda esta región necesariamente tiene que ir el número 1 entonces en una de estas dos casillas tiene que ir necesariamente el número 1 por lo tanto podemos borrar este 1 de esta casilla allí está ahora vamos a utilizar la técnica del X, Y, Z win que también corresponde al nivel avanzado fíjense esto sería la casilla pivot y estas dos verdes serían las casillas alas entonces cualquier número que pongamos en esta casilla pivot necesariamente acaba de ir el 4 o acaba de ir el 4 fíjense suponiendo que yo ponga el número 1 acá entonces tendría que borrar este 1 acá tendría que ser 4 por lo tanto si esto es 4 acá en esta región tiene que haber un solo 4 tendría que borrar este 4 de acá fíjense si acá fuera 5 entonces en esta casilla ala tendríamos que borrar el 5 por lo tanto quedaría 4 si esto es 4 también tendríamos que borrar este 4 porque no puede haber dos 4 en esta fila y por último ¿qué pasaría si esta casilla es el número 4? tendríamos que borrar este 4 y este 4 también y este 4 también por lo tanto cualquier valor que asuma esta casilla esta casilla por ningún motivo podría ser 4 por lo tanto tengo que borrar ahí está ahora esta casilla tiene un candidato único que es el 3 ahí lo pondremos 3 ahí está ahora aplicaremos la técnica del cross hatching para esta región fíjense acá tiene que ir un número 3 necesariamente y la única posibilidad de que existe el número 3 en esta región es en esta casilla entonces acá pondremos el número 3 allí está ahora vamos a aplicar la técnica del cross hatching para el número 3 en la región 7 fíjense en esta región la única posibilidad de que vaya el número 3 es en esta casilla porque acá está el candidato número 3 entonces vamos a poner el 3 allí está ahora nuevamente vamos a aplicar la técnica del turbo fish tomando como pivot esta casilla para el número 4 si este contiene el 4 entonces se supone que este no contiene al 4 si este no contiene al 4 entonces en esta columna tiene que haber un 4 por lo tanto acá tiene que contener al 4 si esta casilla contiene el 4 en toda esta fila tiene que haber un solo 4 por lo tanto acá no contiene al 4 si acá no contiene al 4 en toda esta columna tiene que haber un 4 por lo tanto acá es la única posibilidad que quedaría para que sea el número 4 si acá es 4 fíjense la contradicción que entramos inicialmente habíamos dicho que acá era el número 4 y no puede haber dos 4 en la misma fila por lo tanto se aplica la técnica del turbo fish y debemos borrar este 4 que está acá allí está ahora acá aplicaremos el candidato único para esta casilla y pondremos el 6 allí está ahora acá pondremos el 4 porque también ya es ya candidato único allí está ahora acá pondremos el 6 porque también es candidato único allí está ahora acá pondremos el número 6 porque también es candidato único allí está ahora vamos a utilizar nuevamente la técnica de turbo fish tomando como pivot esta casilla para el número 4 si decimos que inicialmente esta casilla contiene el 4 entonces esta casilla no contiene al 4 si este no contiene al 4 en esta casilla necesariamente tiene que contener al 4 si este contiene al 4 entonces en esta casilla no contiene al 4 si esta casilla no contiene al 4 en esta casilla necesariamente tendría que ir el 4 entonces allí entraríamos a una contradicción porque no puede haber dos 4 en la misma fila por lo tanto tendríamos que borrar este 4 que está acá allí está ahora vamos a aplicar la técnica del X-chain como sabemos esta técnica está conformado por una cadena de 7 casillas esto sería el pivot para el número 4 entonces decimos si esta casilla contiene el 4 entonces en esta casilla no contiene el 4 si esta no contiene el 4 entonces en toda esta fila tiene que haber un 4 por lo tanto esta contiene al 4 si esta casilla contiene al 4 entonces en esta casilla no contiene el 4 si esta casilla no contiene el 4 entonces esta casilla tiene que contener el 4 si esta casilla contiene el 4 entonces esta casilla no contiene el 4 si esta casilla no contiene el 4 entonces esta casilla necesariamente tiene que contener el 4 y si esta contiene el 4 entra en contradicción porque acá inicialmente habíamos dicho que contiene el 4 no puede haber dos 4 en la misma fila fíjense acá esta es una cadena de 7 casillas por lo tanto se tiene que aplicar la técnica del x change y borraremos este candidato número 4 sólo esto el resto permanece igual este 4 vamos a borrar allí está ahora vamos a aplicar la técnica del x y win tomando como pivot esta casilla y tomando como alas de estas dos casillas de color verde cualquier valor que asuma esta casilla pivot vamos a tener que borrar este 5 fíjense si fuera 1 acá por lo tanto tendríamos que borrar este 1 y acá tendría que ser 5 si acá es 5 acá no podría ser 5 por lo tanto tendríamos que borrar ahora si esta casilla pivot es 4 por lo tanto acá tendría que ser 5 si esto es 5 también tendríamos que borrar esto entonces cualquier valor que asuma esta casilla pivot tendríamos que borrar este candidato número 5 de esta casilla y con eso prácticamente ya estaría solucionado el sudoku porque ya acá va a ser candidato único el 4 entonces borraremos el 5 allí está ahora acá tendremos que poner el 4 porque ya será candidato único allí está y luego acá pondremos el 5 acá también el 5 etc ya todo ya prácticamente el sudoku ya estaría resuelto voy a yo ya lo rellenaré todo para que ustedes vean finalmente cómo queda la solución de este sudoku como ven esta es la solución final del sudoku y también acá ustedes se habrán dado cuenta que realmente este sudoku es de nivel experto por ahora eso es todo si el vídeo les ha gustado y les ha sido de utilidad los invito una vez más a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha les saldrá el botón de suscripción y luego activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publique el siguiente vídeo de nivel experto la suscripción es totalmente gratis pero a mí me ayudará a que mi canal siga creciendo asimismo los invito a que compartan con sus amigos en sus redes sociales y me regalen un like que eso me permitirá seguir grabando más vídeos muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo un saludo